Saludo y reverencio, vuestros seres, como conciencias avanzando en un momento planetario, como edificante, sanador, en un despertar de conciencia. El amor es un concepto muy importante que debéis tener consciente en vuestro ser. Realmente el amor corresponde a un estado de conciencia que os conecta con frecuencias manifestadoras que os conecta con la magia. El amor es un estado supremo. Un estado que os permite conectar comprensiones muy profundas en vuestro ser. Conexiones que os permiten recordar vuestro origen, vuestra fuente, la esencia misma de vuestra creación. El amor os permite recordar el propósito sagrado de vuestras existencias. Y os permite sensibilizaros para abrir portales que os permitan al mismo tiempo modificar patrones a nivel del ADN. Nuestra energía emocional, mental, liberar el karma. Por eso es tan importante que os enfoquéis y trabajéis en esas conexiones profundas de amor. Por eso es tan importante que vuestros seres recuerden que si os conectáis con esta frecuencia que realmente es un estado de conciencia. Entonces vuestro camino va a desarrollarse más suave, más armónico, más comprensible. Y os vais a poder conectar con frecuencias de poder como la gratitud. Que os lleva a un nivel de comprensión también muy profundo para avanzar en vuestro proceso. En ocasiones asociáis el amor a una pareja, a un compañero de vida o a una compañera de vida. Sin embargo, debéis tener presente que el amor no se expresa para unos seres en específico. El amor es un estado y cuando vosotros vibráis en amor, todo vuestro entorno fluye en amor. Habéis preguntado acerca del amor de pareja y os vamos a compartir una información alineada a este nivel. La pareja, como su nombre lo indica, representa un ser que está en vuestra medida, en vuestra frecuencia, en vuestro mismo nivel. La pareja llega a vuestra existencia con un propósito sagrado de sanar y de reconocer a través del espejo y el opuesto. Todo aquello que es menester integrar en vosotros. Cuanto vuestro ser puede reconocer ese nivel, entonces comprende que el complemento no es unirse a otro ser, sino completarse en sí mismo. Y completarse en sí mismo representa la integración de aquellos aspectos que vuestro ser desconocía en sí mismo también. Entonces el proceso de pareja es un proceso sagrado, es un proceso vital en el desarrollo de cada ser humano, porque es la oportunidad de crecer de manera acelerada. Cuando llega un ser a mostraros vuestros opuestos, tenéis la oportunidad de retaros si os disponéis a observar. Y cuando vosotros observáis eso, que no podéis comprender en el otro, que en ocasiones juzgáis, negáis, rechazáis aquello a lo que hacéis resistencia del otro. Si os disponéis a observar esos comportamientos y patrones y los tomáis como una oportunidad para aprender y crecer, entonces tenéis la oportunidad perfecta para avanzar y sanar. Conectáis entonces un ritmo que os permite avanzar y en ese proceso de avance vuestra conciencia se eleva. Las parejas se encuentran en resonancia de amor, en una misión de amor, en una misión de compasión, para impulsar el proceso del otro. Cuando vosotros como pareja lográis empalmar, lográis acoplar esas situaciones a las que os resistíais, en ese momento habéis ascendido, y podéis expresar relaciones de armonía y tranquilidad. Y esas relaciones en armonía, en tranquilidad y paz, os permiten llegar a niveles más elevados de conciencia y desarrollo del ser. Precisamente. porque al unificaros en una frecuencia de amor todos los procesos se expresan. Ahora bien, como seres humanos debéis comprender que todo requiere un proceso y un tiempo. y en ocasiones no os encontráis listos para recibir la enseñanza, para recibir la sabiduría, el mensaje que ese otro ser tiene para vosotros. entonces es cuando no se posee esa fuerza en el amor. Recordad, no es un amor externo y no es un sentimiento, es un estado del ser. Y cuando no poseeis suficiente amor en vuestro propio ser, entonces tampoco poseéis la fuerza para sosteneros en ese lugar. Muchos seres nos han preguntado en ocasiones ¿por qué hay relaciones que no funcionan? Relaciones de pareja, relaciones de amistad. Y finalmente es nuestro deseo y es nuestra voluntad recordaros que no es que no funcione. Simplemente algún aspecto del ser no está sincronizado para el aprendizaje, eso quiere decir. cuando os desconectáis de vuestro amor interno, de vuestro amor propio, cuando se genera esa desconexión vuestros seres no pueden expresar ese amor. Entonces ¿quién comanda la existencia en un desbalance termina siendo el ego y la mente? Los intereses. Entonces es cuando vosotros elegís seres compañeros de vida por un gusto asociado al físico, por un interés asociado a la conveniencia, por un interés asociado al poder que pueda tener ese otro ser. Por aquellos aspectos alineados con el sistema que nada tienen que ver con el desarrollo del ser. Entonces cuando vosotros elegís desde esos aspectos los niveles de dificultad en las relaciones se tornan aún mayores. precisamente porque como seres debéis comprender que las relaciones interpersonales en el plano tierra han sido diseñadas para escoger a los seres de acuerdo a los niveles de aprendizaje y no de acuerdo al nivel de poder que posea un ser. Cuando os escogéis netamente porque hay una atracción física generalmente esas relaciones van a deteriorarte rápidamente. Naturalmente siempre debe haber una atracción pero no debe ser lo primordial pues los seres deben comprender que es necesario conectar las almas es necesario conectar el ser para comprender el nivel de alineación. Recordad en sí cada encuentro es perfecto y por eso existe un libre albedrío y dentro de ese proceso de libre albedrío es menester aprender a través de cada lección. Vosotros podéis elegir para aprender y crecer en conciencia y de esa manera vivir un aprendizaje alineado desde la armonía desde la trascendencia o podéis elegir desde el ego para luego conectar un aprendizaje un poco más difícil o inarmónico entonces es menester que dentro de vuestros procesos de relación en pareja os dispongáis a observar que es lo que ese otro ser os muestra salir de los estados de víctima salir de los estados en los que podéis sentiros victimarios también es menester asumiros y observar en qué aspectos os encontráis haciendo resistencia en vuestras relaciones y más allá de juzgar al otro más allá de condenar al otro es disponeros en vuestra energía para agradecer su presencia su acción y reconocer qué es lo que internamente genera sensibilidad en vosotros esa es la única manera como podéis avanzar a este nivel para que las relaciones se expresen en un tiempo donde perdure y que tenga un sentido un amor una conexión con un nivel de amor aquellos seres a los que se les dificulta en algún nivel las relaciones debéis debéis tener presente que lo primero que necesitáis conectar en vuestro camino es vuestro amor personal es reconocer que sois una creación perfecta del creador y que os merecéis todo aquello que deseáis desde el ser y la conciencia en ocasiones hay seres que se niegan la posibilidad de vivir una expresión en pareja precisamente por el miedo a sufrir por experiencias de dolor en la presente o anteriores existencias y eso debe ser sanado porque precisamente en esa interacción a través de las relaciones interpersonales es que vuestros seres avanzan en gran medida os recomendamos a estos seres agradecer por el amor disponible en vuestras vidas y trabajar con el elemental de la rosa con el elemental de la melisa decretando que os abrís a la frecuencia del amor para avanzar consciente determinada y armónicamente todos los procesos a nivel de relaciones poseen un nivel de dificultad sin embargo recordad cada nivel y cada reacción depende de vuestra disposición para aprender entonces cuando vosotros observáis agradecéis la presencia de un ser en vuestra existencia y os disponéis a observar la maestría que llega para vosotros es cuando llegan las respuestas es cuando llegan las oportunidades para crecer y avanzar el primer paso y camino para poder sincronizar la frecuencia del amor es que os conectéis con vosotros mismos que os abracéis en compasión que os agradezcáis por toda la disposición de encontraros en el plano tierra una gran escuela de aprendizaje y si vosotros comprendéis ese nivel podéis conectar la fidelidad de vuestro propio ser y desde esa fidelidad podéis conectar entonces la armonía podéis conectar la posibilidad de daros el permiso de vivir y desde esa conexión de amor interno de autorreconocimiento donde os abrazáis encontráis el nivel de protección que vuestro ser requiere para avanzar y confiar y al mismo tiempo alcanzáis ese nivel en el que os sentís completo en vosotros mismos y cuando os sentís en ese nivel entonces vuestro ser sabe que posee absolutamente todo dentro de sí mismo y ahí conectáis la validación la posibilidad de abrazaros en amor y en ese mismo instante y momento os dais os ofrendáis el permiso de vivir sin miedo solo vivir para cumplir y trascender todas aquellas experiencias que os habéis propuesto para trascender aquellas tareas que sabéis que vuestro ser requiere integrar para avanzar y así funciona la existencia desde un nivel de conexión en amor con vuestro propio ser por eso el amor no es un sentimiento es un estado del ser es un estado de conciencia que os permite moveros que os permite avanzar aprender crecer y cuando vosotros os conectáis en ese estado sabéis que sois libre y en esa libertad podéis daros el permiso de vivir independientemente de lo que otros seres puedan sentir o pensar con vuestras acciones porque comprendéis que si os encontráis conectado con vuestro ser entonces vosotros sabéis que es lo que necesitáis para poder avanzar y en ese respeto a vuestro ser y en esa fidelidad a vuestro ser es cuando lográis un nivel de conexión fiel libre fluido armónico coherente transparente y luminoso para avanzar de ahí parte el resto de las relaciones en vuestro camino y existencia os invitamos entonces a conectar ese estado de conciencia en amor para que os deis el permiso de recordar de vivir en libertad de expresaros y desde ahí avanzar en vuestra escuela que es vuestro planeta y que también vibra en una frecuencia de amor es mi deseo y voluntad revelaros mi procedencia soy soy una conciencia angelical mi misión desde planos superiores corresponde a la conexión del amor incondicional el amor verdadero la conexión con la misión y el propósito sagrado de las almas dejo para cada uno de vosotros frecuencias sanadoras de libertad amor validación os cubro con un velo de suavidad confianza y conciencia para que os recordéis a vosotros mismos y os abracéis para que os deis el permiso de vivir y resonar en un estado de conciencia de amor mi nombre en vuestro plan cha mué